bueno vamos a ver el tercer vídeo del 7 ya lo tenemos todo hecho estoy acumulando cada cada 10 mensajes estoy acumulando como veis y estoy mandando que nos queda sacar por la salida 1 en la media la máxima y la mínima vamos a organizar esto un poco y vamos a sacar la media la máxima para ello pues tenemos es muy sencillo mismo con el nuevo change y las vamos a sacar la máxima la máxima lo que voy a hacer es una vez sacado el join es decir ya tengo aquí los diez últimos elementos ahí lo tenéis los últimos elementos vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor lo ves y como sacó la máxima pues es muy fácil recordad que aquí a través del join me va a sacar cada 10 elementos me va a sacar este rey que estáis viendo aquí así que le voy a decir que mensaje que la p que el pay lo hago aquí lo voy a poner pues voy a usar de nuevo las expresiones j sonata ahí lo tenéis vale que nos permiten hacer operaciones sobre esos y en este caso simplemente con el valor max vamos a buscar por aquí max como veis devuelve el máximo de un número el número máximo de un array de números ya lo hemos preparado yo tengo un array de números si esto es un error de input array contiene un ítem que no es un número bueno en el caso de ese me daría un error si no tuviera números pero lo estamos adaptando para que obtenga números hago un insert y que array este esto es payload así que lo hacemos aquí y lo mismo con media máxima vamos a hacerlo exactamente igual con la salida 2 y la salida 3 vamos a hacer otra otra cosa para que quede mejor aparte de eso vamos a añadir el topic y le voy a decir que es max pues ahora copio estos mensajes estos nodos y los voy a poner aquí aquí y los 1 y aquí en este caso y copiado y ahora vamos a hacer que sea el mínimo y la media en este caso en este caso voy a poner min el topic y aquí en lugar de ser max voy a usar min bueno aquí lo podéis ver no hace falta saberse la y aquí sería la media el último la media y para sacar la media a ver a g lo puedo insertar por esto a ver a g y lo hace es un array y como ya lo hemos dejado preparado pone si que si lo probamos borramos mensaje 23 voy a subir un poco para que tenga un poco de cambio y vamos viendo cómo suben los 10 mensajes y lo tenéis bueno no lo vemos porque nos estoy sacando bueno 20 21 21 veis cómo va subiendo me falta poner los nodos de debujo esto media o sea máximo mínimo y media tras de ploy un poco para que vaya un poco la temperatura y ahora ya ahí lo tenéis vamos a ver esto a mí ha sacado los 10 mensajes los 10 mensajes que decir los 10 el array el max ya veis que como le he puesto que el que el pay lo hace que el topic es max 21 con 47 efectivamente este es el máximo la mi el mínimo es 20 con 89 efectivamente el mínimo y en media ya me ha sacado 21 con 18 ya me ha calculado la media de estos datos bueno pues ya lo tenemos que nos queda bueno para el último vídeo pues para el último vídeo lo que nos va a quedar es documentar bien aquí vale vamos a documentar bien este elemento y vamos a hacer que coja este dato el dato acumulado que le voy a pasar a través de esta variable de entorno bueno bueno bueno